... Se logró con la señora ministra llegar a algunas conclusiones. Una, el nombramiento de un gerente logístico que permita articular con todas las instancias, a todos los actores involucrados en la cadena, las obras, para que tengan menor impacto, un comité técnico de seguimiento a la obra para analizar constantemente, periódicamente los tiempos, los programas y las afectaciones. Se logró reducir los horarios que había planteado el INVIA frente al cierre de la vía, unos horarios que en este momento van domingo, lunes, martes, desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche y miércoles, jueves y viernes desde las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, 9 horas diarias de cierre y los sábados sin restricción. Esto disminuyó de 85 horas semanales a 60 horas. En esta medida que inicia el 1 de julio hasta ahora, hemos solicitado que sea modificada, teniendo en cuenta la articulación de todas las entidades, tanto públicas como privadas, para poder atender, ya con estos horarios mencionados, pues la contingencia del manejo de la carga, de la movilidad de las personas, de la seguridad y demás, que debe tenerse un plan integral para atender esta restricción que va a tener la vía del Lobo Guerrero-Meyacanoa. Involucra a la policía de carreteras, la colaboración del ejército, la armada, de las entidades o de la fuerza pública y policial, para poder dar una mayor organización y movilidad al tramo Buenaventura de los guerreros, los guerreros de agua, de agua cali. ¡Gracias!